bueno gente continuamos vaya entonces estrellita en el vídeo que les presentamos vaya este no terminó está quedando la marcela y como dijo el pulgarcito va que iban a comer también ellos también vaya están ellos dándole atrás y la marcela este continúa esté acabándose la plata pero como era un platado no dijo que está bueno mucha no están buenos pollo frito carne de reja bien asadita con chinole esto le habrás puesto encima a ellos este el mentado monte qué bueno este es perejil qué bendición y ya la picó pues vaya entonces tenemos una marcela este todavía en la competencia vamos a ver si si logra topar el ritmo de quiero decir que acabas de la platada porque si es gran platada un poquito le falta que le salió el mero demonio jajaja 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 y metralleta primo tuyo cana de chucho cana de chucho cana de chucho metralleta no leo creyó bueno entonces vamos a seguir aquí en la competencia vamos marcela vamos a ver si se logra llevar los 30 dólares quiero decir los 50 dólares si lo logra comer lleva los 50 dólares y para el torneo de las bichas ya está el reto ya las bichas a participar en el equipo de las bichas una de las bichas a participar en el equipo de las bichas a participar en el equipo de las bichas ven ahí en dúo o este como le decían a uno chúpele chúpele o en mapea tortuga ninja chúpe chúpe mapea chúpe chúpele 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 ya no vaya no hay todo el tiempo de salir a mediración es que para ronda no ha nacido el estudio y le han nacido las piscinas así como bueno los bebés bueno yo comiendo con cuchara no me va ni aburrilla los niños como decir al niño del 20 de mayo el raro le dicen a louis porque le salió así porque le salió así vaya a la tienda de 33 para que te llamar la mar se está sudando está sudando es por calor está temblando por el frío yo le agradecí a algo si le ayuda a comer no que me taparon no estuvo buenas tortillas faltaron los próximos tortillas de yuca van a hacer está bueno no crees que la tienda de la época de allá de los 95 ve ve la gacha de jera por primera vez que le lava el plato venga a hacerte dos pequeños ojalá que lleve hasta noche vamos quien es que lava todos los platos le da el favor a todos los participantes vaya en Guatemala ya cayó y en nieve hoy no le falta acá bueno mire quien dijo miedo pues se llevó los 50 lucas mire me deja la lengua vaya no se vayan no se vayan todos por allá hombre es que no dejen que dejen seco el video no yo no déjame Marcela bueno hoy si ve buen aplauso aplauso para Marcela vaya traigan una toalla porque está sudando seca la seca la usted seca la usted pues seca la 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 hay otra vuelta mejor wow si quiere vale seca la pego le agarra una punta ahí si quiere lo estilo como que ha bañado bueno porque eso no será que es la bajo la precio o este no la comida para una pastilla era una pastilla para la precios tragan de una vaya gente entonces gracias el pulgacito de américa este la competencia estuvo bonita porque estuvo bueno era de comida yo sé que estaba rico no sé bueno no probé pero estaba rico y se sentía el olorcito mire me quedo full extra bueno pues entonces este para 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 sol y valera para quien más gente también para hacer barrenca también que por ahí estaba diciendo también comentando saludos danimental y a todos los nuevos que están llegando gente gracias bendiciones los veremos en el próximo en el próximo vídeo saleremos otro